Es un privilegio y es nuestro deber. Tenemos que defender la participación ciudadana. Esa que durante tanto tiempo se nos negó cuando vía elecciones de Estado. Esa que le ha permitido el día de hoy gobernar a quien estemos o no estemos de acuerdo, pero que tienen la garantía de que nuestro voto, nuestro bendito voto, cuenta y puede ser respetado. El día de hoy, a manera simbólica, en este edificio que representa al Poder Judicial de la Federación, el mismo que el día de hoy en este país también está siendo amenazado por un sátrapa gobernador de Veracruz que ante su deseo, sin orden de aprehensión, sin ninguna justificación jurídica, puede atentar contra un juez que sigue una instrucción de un término legal. El día de hoy, con un presidente de la República que sigue atacando a los que tenemos el derecho a discernir de él, con respeto, sin ataudes, sin mentiras, llevando 360 mil nombres de mexicalenses y de mexicanos, que con nombre y apellido damos la cara y le decimos a la Suprema Corte de Justicia que confiamos en ellos, que aunque los gandallas tengan el presupuesto... ¡De baja post! ¡De baja post!